Música Las movilizaciones que emprendieron estudiantes normalistas en municipios como Nahuatse, Michoacán, quienes bloquearon la entrada de pipas de combustible, afectó la vida económica de la región y paralelamente la afluencia turística, reconoció el alcalde de Paracho, Nicolás Alapa Vargas. Pues bueno, retuvieron pipas y que no llegó la gasolina durante más de 10 días y sin duda alguna pues afecta la vida económica del municipio, pero pues bueno, afortunadamente está solucionado el problema. Dijo que el municipio de Paracho se vio afectado por la proximidad que tenía con la comunidad de Turícuaro, donde los normalistas retuvieron a policías y unidades de transporte. Te comento, nada más la situación que se venía dando era la de los normalistas que estaban cerca del municipio, que estaban ahí en Turícuaro, municipio de Nahuatse, y que bueno, parte de las acciones que ellos venían haciendo, pues bueno, complicaba ahí la vida de nuestro municipio más allá. El alcalde de Paracho confió en que con la firma del acuerdo que este viernes se realizó con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, reactivará la economía de este municipio. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Gracias.